En la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas, especialistas de Chile impartieron el curso Normas de Construcción Sismo Resistentes, dirigido a constructores y autoridades municipales de protección civil. Las normas de construcción es un pilar fundamental para la seguridad, también en este caso en las obras de construcción. Aquí, de los municipios que tenemos aquí en Chiapas, queremos que todos los municipios estén contextualizados y que todos los municipios cumplan con este requisito de que tengan sus normas de construcción, es seguridad. Chile, uno de los países latinoamericanos más sísmicos, ha modificado su norma de construcción en la que se han rejustado los parámetros de estructura, diseño y suelo para garantizar la seguridad en las construcciones. La normativa que existe en Chile para el control de los sismos, para el diseño sísmico y tratar de transmitir también un poco de la experiencia chilena, que no es menor, tú sabes que Chile es un país bastante sísmico. Entonces, traer un poco y mostrar acá cómo se han hecho las cosas allá, cómo se están haciendo las cosas y hacia dónde queremos llegar. En Chiapas, solo 17 municipios cuentan con un reglamento de construcción. La intención es que los restantes se apresuren en este tipo de normativa para salvaguardar a las y los chiapanecos en casos de sismos de mayor magnitud. Con imágenes de Líbano Pinto, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.